Estoy aquí mirándome en el espejo Y diciendo que yo hubiera hecho para evitar este gran dolor Porque ya me imaginaba que llegaría el día Que ibas a encontrar a alguien más Y yo sufriendo Por tu amor Mi vida ¿Qué será? Con mi alma vacía No debería haber durado tanto tiempo Para decirte la verdad de lo que yo siento Otra vez vuelvo y me equivoco Vino otra desilusión El hombre que me volvía loca ha perdido la pasión Pero quien tiene la razón Mira como te he tratado a ti A veces sin compasión Y mira como me has tratado He seguido esta relación Sé que he cometido errores Eso no tiene perdón Pero quien tiene la razón Ay, negrito Me pregunto si la razón la tienes tú o yo Oye, aquí Vamos a ver Cantinero Tomo Sírveme en este vaso Escúchalo Sírveme en este vaso 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 Oye, y que nadie se ringa, que esto es salsa con timba Por eso, mira, que canten todos conmigo, que a ti no habrás adorado Vamos Y como dice el refrán, al mal tiempo buena cara Ay, si tú eres mi flor y yo soy el negro que te faltaba Ay, mamá, oye, esto de corazón Se escuchará en todas partes, ¿sabes por qué? Ay, mamá, oye, esto de corazón Brindemos por el amor y que reine la alegría Cuando creía que ella no existía No falla Y cuando me puso de nuevo a mi vida Oye, como decimos en Cuba Julián, apretaste chama Tirso Duarte, eres el hebrón Se formó el rumor ¡Aprieta!